69% de puntos conseguidos con la selección venezolana, es brillante el ciclo del entrenador, falta coronarlo con la clasificación a la Copa del Mundo, 7 partidos ganados, 6 empatados, 4 perdidos, puntos obtenidos, 69% de los puntos disputados en lo que va de la eliminatoria, recordemos que la eliminatoria en este año solamente queda una doble fecha, que va a ser la doble fecha de noviembre y ya se retoma en marzo del año que viene y quedan muy poquitos partidos porque concluye en septiembre.